Juzgás ¿Está bien o está mal? Juzgás, ¿está bien o está mal? Desde que no somos muchos de nuestros parientes, incluyen a nuestros hermanos, nos dicen que jugué a estar mal porque el otro es como es, nació y no lo podemos cambiar. Pero solamente las mismas personas que nos dijeron eso alguna vez hemos escuchado diciendo que es algo que tienen de infancia o está o más gordo o más petiso y la verdad que lo que lo que dicen, lo que dicen es es normal. Para darles un ejemplo le voy a decir, por ejemplo una camiseta. Usted cuando va a ir a un shopping con esa ropa y no una camiseta, tal vez no le guste porque o es muy grande o es muy corta o tiene mangas grandes o tiene mangas cortas o el color no le gusta y es normal. Y tal vez viene una persona tras suyo que voy a ir a ver y se la compra porque le gustó por los motivos que usted vio. Ese es jugar. Jugar es muy normal. Nos ayuda a establecer tener un carácter, tener otros gustos, tener varias cosas. y tener un amigo con tus amigos. Tal vez les ha pasado tener a un amigo que tiene la misma característica que otro. Por ejemplo, tengo un amigo Pepito que es bueno, que me ayuda con todo y tengo a mi amiga Pepito que es buena persona y que me ayuda con todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tienen esa misma característica? Porque nuestros amigos son nuestros amigos por esta simple razón. Porque todos están conectados con algo que nos ayude a nosotros y que nos escape. Por eso este chico que a mi no me cae tan bien no es mi amigo porque tiene algo que a mi no me cuadra o que no me mancha con mi personalidad. Ahora vamos a hablar algo algo plonio. Algo más cercano. Cuando yo era más chiquita sufrí bullying. Y bullying es cuando un grupo de personas te expuse y te molesta mucho. Bueno, de ese grupo de personas que éramos 22, de esas 22 personas alguien me va a hablar y me dijo ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad. Vení a los amigos y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Todo se lesionó. De un día al otro, como si hubiera pasado años, todos estaban normal. Todos entendieron que yo no era como yo me tenía en la cabeza. Y ahora, que lindes ejemplos que les estoy diciendo por qué jugamos todo el tiempo. ¿Jugar? ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Y? ¿Cuánto más? Esa persona que me agarró la mano, que me ayudó de mi campo, es mi apartado amigo, Lidora. Un saludo. Y la tarde... Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!